Tanto Daniel Tervidovicius como Fernando Bruno llegaron bien temprano esta mañana al aeropuerto internacional de Seiza y decían lo siguiente. Nosotros veníamos de trabajar todo el día en el partido de Argentina, estábamos descansados porque habíamos dormido bien, la verdad es una ruta muy buena, en un viaje de 5 horas se hacía, nosotros el otro día teníamos que volver a cubrir la selección argentina. Yo creo que de la manera que nos chocó, nadie puede tener intención de robo, porque la verdad nos chocó para matarnos, o sea, nos arrastró casi 50 metros. O 100, la verdad que en este momento no lo puedo recordar bien porque imaginate lo que fue el choque. ¿Qué explicación se dan ustedes? No, no le encuentro explicación a esto, yo no tengo ninguna explicación para dar.